No he perdido el control, la bola se me va No puedo fijar la dirección, voy dando un rumor de aquí para allá Y a nada ser igual, nada ser igual, nada ser igual Ya no queda días de gloria Días de gloria En la espiral de un corazón eterno, la vida de un tinta Tienes más pasado que el futuro, esa es la realidad Y a nada ser igual, nada ser igual, nada ser igual Ya no quedan días de gloria Días de gloria Ya no quedan días de gloria Ya no quedan días de gloria Ya no quedan más Ya no quedan más Quinto de balas y una más garantías Ya no quedan más Ya no quedan más Ya no quedan días de gloria Ya no quedan más Ya no quedan días de gloria Gracias.